Él tuvo una posibilidad ligada al jazz para comenzar con Harry James, que fue el trompetista que lo contrata como una voz para aquella banda, ¿verdad? Estamos hablando del año 39. El año 39, exactamente. Y él está con Harry James solamente un año. Ah, mirá. Y en 1940 lo contrata Tommy Dorsey. Claro, ya, digamos, tomaba un camino ligado al jazz indiscutible. 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 Y ya tenía su propia personalidad. Y algo digno de mencionar, Juan Carlos, es que en el año 42, cuando él larga su carrera solista, después de separarse de una manera también mítica de Tommy Dorsey, que está plasmada en la película Padrino. Cuando arranca la película Padrino y está Michael Corleone hablando con la novia y le dice entra un personaje en la película que se llama Tony Fontana, que sería Frank Sinatra, que incluso la familia hizo el libro, le hizo el libro a Cópula. Le dice, yo no sabía que tu familia era... Sí, mi papá es el padrino. Había un músico que lo tenía bajo contrato y no lo dejaba, no lo dejaba ligado. No lo dejaba, claro. Entonces, ¿qué pasó? Le dice ella. Mi papá lo fue a ver con un amigo y le dijo que ya sea sucesos o la firman el contrato para liberarlo, iba a estar en ese papel en cinco minutos. Sí. Y lo liberó. Fue así. Le dice, es una historia real. La familia siempre lo negó. Pero él se fue de Tommy Dorsey, que tenía un contrato muy largo, se fue mucho antes. Año, dijimos 40, 42. Él se lanza como solista en el Teatro Paramount de Nueva York. Sí. Y se convierte inmediatamente en el ídolo de las quinceañeras. Todo lo que después vino con los Beatles en los 60. Y con Polanca. Que se arrancaban los pelos, que vos decías. Eso ocurría en la década del 40 con Frank Sinatra. Fue una cosa explosiva cuando él se lanza como solista. La época de los 40. Ya tenía su propia voz, ya tenía su personalidad y no lo paraban. Era el Krugner. Era el number one. No lo paraban. En aquellos años. Aprovechaba muy bien. Bueno, se recuerda a aquella película Heidenhier, que fue uno de los éxitos del 44. Y después llegaría una etapa de emociones afectadas al corazón, al amor, a la sensibilidad. Cuando comienzan los años 50 se recuerda la afección vocal y después aquellas historias. Por ejemplo, el divorcio de Nancy se casa con Abba Garner, allá en el 51. Nada menos. Y dice que ella le dijo, no me mires tanto que por adentro no soy tan linda como por afuera. Se lo aviso y padeció Sinatra con Abba Garner. Sí, lo pasó, lo pasó difícil. La fue a correr a España cuando ella estaba filmando una película, hizo terribles papelones. La locura de un hombre enamorado. Fue su gran amor y fue su gran dolor también. Es Claudio Montalbán. Hoy lo recordamos a 17 años de la muerte de Sinatra. Estaba embrujado por eso, justamente. Lo ha puesto justo. Witchcraft. El 11 de diciembre de 1900. En 1915, Gardel estaba cumpliendo 25 años. A la noche de ese día, con un amigo común, el gran actor Elías Alipi, salió a festejarlo. Se hizo la cena, se hizo la noche, se hizo la trasnoche, en la vida habitual de Gardel. En la madrugada del 12 de diciembre de 1915, cuando salían a una calle, por una disputa donde no faltaba el problema de las polleras, unas personas le tiraron un tiro a Gardel. La bala entró en el pecho del gran cantor y quedó ahí, al lado del corazón, alojada para siempre. Mientras tanto, a 10.000 kilómetros de distancia, una mujer estaba pariendo un niño al que le pondrían de nombre Francisco Alberto. Por una cosa del destino, en esa madrugada del día 12 de diciembre de 1915, el gran cantor Carlos Gardel, cuando nacía Francisco Alberto Sinatra. Las dos voces máximas del siglo. Eduardo Latino para Juan Carlos del Migier y saludando a la persona que tiene en este momento en su piso de la radio. Qué curioso, qué dato el amigo latino que nos cuenta. Está extraordinario, realmente hermoso el aporte que hace el amigo. Yo buscando... Gardel moría 20 años después. Claro, en 1935. Ahora, yo buscando antecedentes, yo no sé si seguramente, que vos lo has visto o lo debes tener en tu archivo. Gardel hizo presentaciones en la NBC. Sí. Más o menos, para la época en la que Frank estaría participando de este concurso, sería interesante para un historiador ver si de alguna manera no se llegaron a conocer o contactar. O, como está pasando, hablar en el mismo micrófono, quizá a una hora del concurso y después a la noche, Carlos. No era fácil, pero no era fácil. No. Fíjate que se cuenta la anécdota de la garota de Ipanema. Cuando él, aquella melodía que escucha, que un productor le alcanza y le presta atención, él queda fascinado. Se encantó con Antonio Carlos Lloven. Claro, y se entera que ese músico, le dice uno de sus asistentes, vive aquí en los Estados Unidos. Hacía pocos meses que Antonio Carlos Lloven había cambiado la residencia. Entonces, él pide, por favor, que lo quiere conocer, que se lo busquen, que el pueblo lo encontraron. Y Antonio Carlos Lloven siempre se cuenta la anécdota que aquella noche, desvelado totalmente, porque al otro día, muy temprano, lo iba a ver a Sinatra a su estudio. Sinatra llegó como a las 12, la una del mediodía, estaba en mil historias, lo contempló un rato, lo miró y después lo hizo pasar. Y cruzó un par de palabras, siempre se cuenta la anécdota y toda la gente contemplaba. Y él le hizo un comentario por lo bajo a su asistente y a Antonio Carlos Lloven. La gente que está en el otro lado del vidrio, se está conmigo, le dijo. No, 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 usted tiene que estar solo, eso quita magia. Entonces Antonio Carlos Lloven lo acompaña y hace la primera toma. Esa fue definitiva. Toma uno. Date cuenta cuánto lo admiraba y cuánto quería esa canción. Qué maravilla. Que incorporaba esa melodía en su mente. Qué maravilla. La tenía Sinatra. Qué maravilla. Toma uno. Es Claudio Montalbán, un amigazo, con este homenaje a Sinatra a 17 años de su muerte. ¿En Sinatra muere, en dónde? ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles, sí, a los 82 años. Una noche como hoy, en 1998. 1998, hacía un buen tiempo, alejado, estaba muy enfermo. Sí, estaba enfermo, incluso cuando le entregan el Grammy, cuando Bono le entrega un Grammy en 1994, cuenta después Bono, que estando tras bambalinas, Frank lo mira a Bono y le dice, ¿qué estamos haciendo acá? Frank, estamos acá para darte un premio. Ah, ¿un premio? Ah, un premio. Sí, el Grammy. Ah, el Grammy. Estaba perdido. Estaba perdido. Estaba perdido. Y bueno, aquí era todo reflejo, todas luces. Sí, fue un hombre que el problema que tuvo, creo que, al 6 o algo así. Sí, se comentó, se dijo, que parecía aquello. Guardemos aquella memoria de los mejores años, de los grandes momentos, de canciones inolvidables. Claudio, contanos en un ratito por qué esta etapa y estas canciones mucho más románticas, podemos llamar así. A ver, pues. Estadios en la noche son los años 60. Son los años 60, ya es su propio estudio, Reprise Records. Sí. Y coincide con lo que se conoce como el periodo nostálgico de Frank. Como hablábamos hoy, 59, 60, 62, Hotel Sands de Las Vegas, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin, el cómico Joe Bishop, hacían el deleite de la gente con todas sus bromas, sus chistes, sus juergas, sus noches interminables. Sí. Todo eso hasta el 22 de noviembre de 1963, cuando a su amigo particular, o sea, un hombre cercano, quiero decir, me pega, nos tiró en la cabeza, ese hombre era John Fitzgerald Kennedy. El presidente de Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos. Y él era un gran simpatizante del Partido Demócrata. Y tenía un larvado interés por la política. Pensaba que en algún momento podía encarar el tema de la política. Y ese fue el final de fiesta de la época de Rat Pack. Y la entrada al periodo melancólico de los cuales, Extraños en la noche, creo que es el portal de ese periodo melancólico de Fusión. Es el más representativo. Es el más representativo. De una etapa que llega con esas canciones y después una pausa. Y después una pausa incómoda. Porque entre el 68, 69, se sabía muy poco de Sinatra, hasta el Let Me Try Again. Let Me Try Again que se vuelve a juntar con Polanca. Claro. Otra vez la marca de Polanca y Carabelli, nada menos, en este éxito que otra vez lo pone un poquito a la palestra. Lo recuerdo aquel vinilo, han vuelto a los ojos azules. Exacto. Porque había que vender al mercado ese regreso, ese rentré del ídolo, de aquellas multitudes. ¿Cómo estaba Sinatra en su mente, en su físico, en su manera de ser cuando Palito lo trae acá a Buenos Aires? No, Palito. Bueno, cuando Palito lo trae, viene un Sinatra de 66 años, maduro, entero. Estaba pleno. Pleno. Sinatra, cuando Ramón Ortega lo trae, Sinatra está excelente. Pero cuando Tony Bennett viene aquí a la Argentina, cuando viene ahora, tiene noche como 86 años. Pero acá, 20 más. Sí, 20 más. Sinatra vino con Palito, 60 años. Pleno, 66 años. Claro, Tony Bennett viene con 20 años más. Basta con ver los videos, cómo maneja él, donde está clavado el ring y está parado él con un micrófono, Juan. Él y un micrófono. Y el Luna Park se venía abajo. No necesitaba más nada. Este es un mensaje para el programa de Juan Carlos del Miciar. Hola. Le quería comentar que quien sugiere a Sinatra que participe en ese concurso de la NBC fue precisamente Carlos Gardel, quien en ese momento se encontró participando en un programa de esa prestigiosa emisora. Todas las noches, a las 9 de la noche, Gardel se encontraba en Estados Unidos por un contrato de la Paramount para realizar una serie de películas para el público hispanoparlante. Y por las noches se presentaba en esa emisora y en una oportunidad lo fue a visitar Fran Sinatra con su novia, que por aquel entonces era Nancy Barbato. Nancy Barbato. Luego fue su esposa. Sí, sí. Mi nombre es Estela y los felicito por el programa. Buenas noches. Para Estela. Son para ella porque además estabas en la duda. Y acá te aclaró el panorama, Estela. Estábamos hablando. Gardel, el hombre que recomienda a Sinatra. Se habrán conocido. Mirá vos, acá es lo que esta amiga nos dice. Qué maravilla, ¿no? Cómo se encuentran los destinos. Qué impresionante. Qué bueno. Lo asocio inmediatamente en este planeta galáctico del fútbol. Donde ya tengo portadas de Europa y de Argentina en los diarios que ponen el rostro de Messi y de Tevez. Mirá vos, porque se van a ver las caras el 6 de junio, en Berlín. Esa ya será otra historia. Bueno, me han obligado a volver a entrar a la pregunta que hizo Claudio Montalbán. Sí, Claudio, se conocieron. En 1933, Frank tenía 18 años. Y Gardel debutaba en la broadcasting, creo que era la BBC. Y la habían convocado, la empresa de la radio, a partir de que escucharon un tema cantado por Gardel que se llamaba Noches de Atena. Era bellísimo tango y una maravilla cantada por Gardel. Claro. Ahí entre el público de la radio estaba el joven Sinatra. Terminó de cantar a Gardel, se acercó, lo saludó, lo elogió. Y Gardel le dio unos buenos consejos como cantante que era. Hermosa noche estemos pasando, muchachos. Eduardo Latino vuelve a la mar. Corrobora. Qué lindo, qué va. Notable. Muchas gracias.